Los tribunales tienen también otro gran reto por delante, es la aplicación de la ley de amnistía. Hemos conocido ya a los primeros beneficiados, uno de ellos es Miquel Buch, el que fuera consejero de interior del gobierno de Carles Puigdemont. También se beneficia la antigua escolta del expresidente catalán y lo curioso es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les amnistía del delito de malversación, un asunto sobre el que hay un gran debate jurídico y que afecta directamente a Carles Puigdemont. Son los primeros amnistiados, Miquel Buch, ex conseller de interior, y Lluís Escolá, mozo y escolta de Puigdemont en Bruselas. Buch contrató a Escolá para proteger al expresidente en el extranjero, mientras oficialmente figuraba como su asesor. Ambos recibieron por ello una condena de cuatro años y medio de prisión. El delito, malversación, uno de los más controvertidos en el marco de la ley de la amnistía y sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronuncia para perdonarlo. Ellos no son los únicos amnistiados. El tribunal ya ha aplicado la ley a ocho causas vinculadas al procés, la mayoría condenados por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Entre los beneficiados, los tres vecinos de Granollers recibieron una pena de más de tres años de prisión por arrojar piedras a un furgón policial durante el tercer aniversario del 1 de octubre. Ahora sí, la amnistía comienza a aplicarse en los tribunales.